Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en su canal. Hoy les voy a preparar unos chayotitos rellenos de atún, súper fáciles de preparar y deliciosos. Así que vámonos a ver de una vez lo que ocupamos. Vamos a ocupar 3 latas de atún, yo lo voy a usar en aceite, pero también lo pueden utilizar en agua. 1-2 pimiento amarillo picado, un jitomate picado también y un chilito serrano, este es opcional. También 1-2 cebolla picada, 4 cucharadas de mayonesa, 3 chayotes medianos, 1 taza de lechuga y sal a su gusto. Bueno amigos, vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta. Bueno, vamos a empezar y vamos a partir los chayotes por la mitad. Estos ya deben de estar limpios, bien lavaditos. Y ya que los tenemos por la mitad, los vamos a pelar. Ya que pelamos todos los chayotes, los vamos a poner aquí en una ollita. Les vamos a poner un poco de sal. Y los vamos a llevar a la estufa hasta que estén bien cocidos. Nos van a tardar aproximadamente 15 minutos. Mientras están cociendo los chayotes, vamos a poner aquí en un recipiente el jitomate, el chile serrano, vamos a poner el pimiento. Yo voy a ponerle amarillo, pero ustedes le pueden poner del color que más les guste o del color que quieran. La cebolla, La lechuga Y los 3 atunes Vamos a poner un poco de sal Y mezclamos todo muy bien Y ya que tenemos todo bien mezclado, vamos a agregar las cucharadas de mayonesa. Y volvemos a mezclar. Y está listo nuestro atún. Ahora lo vamos a reservar un poquito Mientras están listos los chayotes. Y ahora les voy a sacar todo el relleno. Les voy a hacer un huequito De esta forma, miren. Ya que le hicimos el huequito a los chayotes, lo que le sacamos, lo vamos a agregar aquí a la ensalada de atún. Para no desperdiciar nada. Vamos a mezclarlo. Y está lista para rellenar los chayotes. Con nuestra ensalada los vamos a rellenar. Y van a estar listos. Esta es una receta muy fácil, pero está riquísima. Ojalá que se animen a prepararla. Vean, quedan deliciosos. Bueno amigos, pues ahora sí vamos a probar. Bueno, vamos a probar a ver qué tal quedaron. Deliciosos. Están riquísimos. La ensalada quedó deliciosa. Y están súper fáciles de preparar. Amigos, les recomiendo mucho esta receta. Ojalá que se animen a prepararla. Ya verán que les va a encantar. Les agradezco mucho haber estado otra vez en un video más aquí en mi canal. Y no se olviden que yo aquí los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!